Te obligó, a ver, 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 venimos, tú veniste a denunciar que tu esposo te obligó a hacer algo que tú no querías. Sí, sí, así es. Entonces, ¿qué verdad es la que realmente existe? Él me obligó, él me dijo que para poder ayudar a sacar los gastos del niño del hospital... Chantal, te lo está diciendo en tu cara que no es cierto. No es cierto, no seas mentirosa. Es muy fácil venir y llorar y decir, ¿ya le dijiste la vez que me pegaste? ¿Cuándo te he pegado con los golpes? Que me encerraste dos días en el cuarto. Nunca le he pegado, no seas una mentira. A ver, Chantal, no estoy de acuerdo con los golpes, jamás bajo ninguna circunstancia. Siempre, siempre. Pero, a ver, señora, veniste a denunciar a tu marido por otra cosa, un asunto mucho más grave. Sí, porque me obliga a vender mi cuerpo. No, no es cierto, eso es una mentira. Él me obliga, por eso se llevó al niño.